A la gallina, hay que sacársela de vez en cuando para que respire Ah, porque si no se muere igual A la oveja, le tiene que poner un cuero, un trapo, algo, porque si no le caga todos los zapatos Sabemos que le guste la caquita de oveja Cada uno tiene sus gustos A la chancha, el famoso ladrillo en el lobo, porque si no lo sigue después por todo el pueblo y lo deja pegado, muchacho ¿Qué a la mujer? ¿Te estoy hablando, mujer? La verdad que no sé, habría que preguntarle al perro ¿Qué es el que sabe, vio?